¡Vamos! 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 ¡Aquí están mis viejas! ¡Aquí están! ¡Sinfonía! ¡Aquí están! ¡Los chupinos de Nero! ¡El gran Guamayo! ¡La estrella de Iotuna! ¡Salud! ¡Ramito! ¡Y la tinta! ¡Ramito! ¡Hijo de Nero! ¡Aquí está violeta! ¡Aquí está violeta! ¡Aquí está violeta! ¡Aquí está violeta! ¡Aquí están los chupinos! ¡Dos días! ¡A dos días! ¡Otunter! ¡Ar obras! ¡A ven! ¡A ven! ¡¡Hijito! ¡Hijito! ¡Cijito! 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 Esto mucho está escuchando!! ¡Viva la regla! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Ayúdenme, estamos nosotros, buenas tardes, hubo altos ayúdenes, y eso es siempre que venga, venga a un nuevo. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Un saludo! ¡Y que vive la fiesta! ¡Eso es! ¡Y chiquito de oro! ¡Sinfonía! ¡A cocina! ¡Gracias!